Claro, sí, fue muy intenso el partido y rechonía, teníamos muchos jugadores de buen viejo, ya nos venían, pero este grupo está unido, y tuvimos, disculpa la parada que tiene unos huevos bárbaros, y llegamos para pelear, vamos por buen camino. Necesitaban una victoria así, no estaban en tan buena colocación en la tabla, se le ganó un rival directo también. Sí, 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 sabíamos que venía bien, que jugaba bien, el trofe nos motivó bien en la cancha, le dividimos el juego, y por eso está flamado en el resultado, ¿no? Bueno, acá, ¿a quién le querés mandar saludos? Le quiero mandar un saludo a los ingenieros que están ahí con su estilo, está alientando mi motivación, y con todo, al grupo que nos apoya, y espero que me regalen los guatines que se respetan por ser capitán. ¿Son buenos los guatines o no? ¿Cuántos gols hicieron hoy? Hicimos 10, 11. ¿Y vos hiciste? 5. Ah, entonces eran buenos. Eran buenos, se respetan al capitán. Bueno, muchas gracias. No, de nada. No, de nada.